Muy buenas tardes a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el video de hoy les quiero mostrar dos calzados que me compré de jean que me parecieron divinos, preciosos y quiero compartirlos con ustedes, así que empecemos. Bueno, los primeros que les quiero mostrar es este calzado que me compré aquí, estas zapatillas que me compré porque me parecieron divinas, preciosas, les voy a poner una fotito para que lo vean más de cerca, pero de todas formas me acerco para mostrárselos, vamos a dejar una y vamos a ver esta, miren lo bonita que es, es en color beige, un color bellecito, después tiene muchos colores, miren lo que es el tamaño de esta plataforma, muy bonita, también tiene pintitas negras y ustedes pueden ver, espero que sí puedan verlo y distinguirlo bien en la cámara, como se ven, están preciosas, divinas. La parte del tobillo es elástica, yo siempre les digo lo mismo, es bien, bien elástica, si tienen el tobillo un poquito más gordito no hay problema porque no les va a molestar, viene con cordón en color beige también y miren qué bonitas que se ven, son sumamente lindas, la parte de abajo se ve de esta manera, es mucho más grande, como pueden ver, la parte de la plataforma que el mismo pie, entonces ustedes al tomar las medidas, sacan la plantilla de su calzado que mejor les quede, toman la medida de largo y esos van a ser los centímetros que ustedes tienen que fijarse en la longitud del pie, estas son número 41, sí, y así, perdón, número 41 y así se ve la zapatilla por el frente, por arriba, miren qué bonitas que están, están preciosas, no me digan que no están preciosas, divinas, divinas, miren, estos son los colores, así se ve la parte de atrás, es bien alta, muy bonita, me encantó, me encantó y por eso se las quiero recomendar y, por supuesto, me las compré en negras también, miren las negras qué bonitas que están, vamos a dejar una y vamos a ver esta, miren, está preciosa, también la plataforma súper amplia, sí, súper alta, bien ancha, negra con pintitas blancas, la zapatilla es negra con gris, como pueden ver, miren qué bonita que está, tiene cordón en negro, la parte de adelante, el otro costado y la parte de atrás, bien, bien alta, lo que sí, también el material es un material elástico, este no, bueno, no es un material rígido, ni ese cuero duro que a veces nos molesta, es bastante, bastante blandita, muy suavecita y a pesar de que ustedes la ven así, bien grandotas, no son pesadas para nada, son súper, súper lindas, súper lindas, son livianas, muy cómodas de llevar, muy, muy cómodas, la parte de abajo de la suela se ve así y esas también son, por supuesto, el número 41, muy, muy bonitas, las súper recomiendo, muy, muy cómodas y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, si es así, por favor, denme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, que es de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo video, bye! ¡Gracias!